Bienvenidos a este canal Vida Pastoral Bueno, Dios les bendiga, ¿cómo están? Los saludamos de una manera muy pero muy especial a todos ustedes aquí Los que están en este canal, los nuevos y los viejos Son bienvenidos a este canal Vida Pastoral Bueno, hoy me encuentro con mi madre y les traemos un video muy pero muy especial Que ya quería mostrárselos desde hace como cuatro días Es un video muy especial Y pues, empecemos Bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor Bienvenidos a este hermoso canal Vida Pastoral Y la verdad contentas de estar en este día trayéndoles este video Acá salimos para hacer las compritas Y pues logramos para poderles mostrar a ustedes las cosas que pudimos comprar También saludando a todos, todos los amigos que están fielmente A Elitos, a Nancy, al canal A Mi Manera A ver, ¿qué otro canal ha sido bien fiel a Cable? Susana, han sido fieles A Lili Mag, que siempre está con nosotros Y Célamas Ortega Bueno, ahí me voy acordando de los canales Blanquita, aunque me dijo que la saludara también Un saludo, Blanquita Sí, Blanquita también ha estado siempre ahí pendiente de nosotros No sé si me escapan otros Después dígame, ¿qué quiere que les demos el saludito? Entonces nosotros vamos a estar saludando siempre a cada uno de ustedes Que son fieles Como les decía, estoy triste porque hay unos canales que eran muy fieles Y la verdad busco sus videos y ya no hay No aparece contenido de ellos Entre eso está Perla Cuenca No sé qué pasaría con ella Que no la volví a mirar en mi canal Ni tampoco subiendo videos También hay unos videos que no nos aparecen las notificaciones Entonces yo siempre les he dicho que hay que volver de nuevo A buscar el canal Meterse, mirar el video Y volver a hundir la campanita Otra vez de nuevo Para que vuelvan a llegar los... Entonces si de pronto no me han visto en sus casitas Es porque no me han llegado sus notificaciones Los videos se los estoy viendo a todos No puedo en el día, la verdad he estado muy ocupadita Pero en la noche saco el rato para verlos Lo que aparece realmente es porque lo que yo hablo es real Yo no voy a escribirlas y no voy a ver sus videos, no Eso me parece deshonesto Me parece que tenemos que ser muy correctos Andar en rectitud y una de esas es esa Entonces tranquilas que a las que les está llegando mis mensajes Porque realmente cuentan con todo mi apoyo Bueno, no siendo más Vamos a mostrarles algunas de las cositas que hemos comprado Y que ya era hora Porque voy a cambiar el bar, voy a renovar mi closet Porque realmente la ropita ya... He perdido unos kilos Después les comento como he perdido unos kilos Que la verdad estaba más gordita Yo sé que todavía estoy gordita y estoy en ese esfuerzo Pero sí he perdido Entonces hay ropa que ya no me sirve Entonces pues gracias a Dios Una deliciosita y pudimos comprar No se lo pierdan Bueno, entonces vamos a comenzar a mostrarles Les contamos que esta semana estuvimos en Cali Es muy complicado grabar Y no se puede grabar Muy peligroso Sí, muy peligroso Entonces no puede uno sacar el celular así libremente Digamos, por ejemplo, aquí en el barrio A uno la mía o inclusamente aquí Imagínense, por ahí aquí hay tantas personas Entonces no les mostramos mucho así el comercio Porque era complicado Entonces quiero contarles que pues Mi mamá fue especialmente a comprar ropa para ella Porque pues nunca había tenido esa oportunidad En la cual ella fuera precisamente a comprar algo para ella Solo para ella Porque siempre que ella sale Piensa en nosotros Piensa en mi papá Entonces, o en cosas para la casa Pero nunca en ella Entonces esta vez que fuimos Ella insistía que quería comprar para todos nosotros ¿Verdad? Sí Yo quería Entonces yo le dije no Y mi hermana y yo decíamos que no Ya esta vez tenía que comprar cosas para ella Entonces ella empezó a mostrarle los outfits que compró Bueno Amigas, pues ustedes saben que yo soy cristiana Y que yo pues la ropa que uso Pues es más que todo vestidos O faldas Y para ahorita Aquí en Colombia está muy de moda Lo que son las bolitas Las rayas Bueno, todo este tipo así de look Me compré esta falda La verdad me gustó mucho Porque esa es una buena tela Aunque yo Cede Yo le dije que pues No comprara tanto así Con flores y pepas Pero esta estuvo muy bonita Muy bonita Con pepitas, muy bonita Porque pues yo le digo que A mí por ejemplo Me gusta que ella utilice la ropa Los colores cálidos Como frescos Que no traigan tanta cosa encima Porque pues la verdad no se ve bonito Pero esta falda Está bonita, ¿cierto? Sí, sí Además es como la tendencia ahora Me gustó tener en mi closet Un tipo así También estuve comprando Estas Estas faldas así Largas El tono Este tono azul Me encantó Tengo un vestido No la quería traer precisamente Porque tengo un vestido Con este color Pero pues la verdad Me gustó mucho Esta falda me la compré Mírenla Es corta O sea Es abajo de la rodilla Porque ella viene Con esta Que me pareció súper divina Es como una blusa Como un suéter Algo así Como Como si fuera un vestido Pero realmente es una blusa Entonces Mira Entonces mira Entonces esta combinación Me pareció que quedaba linda Tener el rojo con el café Dentro de mi armario Me pareció bonito Espero que les haya gustado Esta Esa hermosa Ya después Haré el video Mostrándoles Cómo me quedan estos Estos Trajes Pues Pues estos de las otras Parecía a la del azul Estas verde manzana Estos colores Son muy lindos también Porque uno debe tener Cierto En su armario Cierto Esta es una falda Súper hermosa Y es una falda Siempre costosita Porque es en seda Estas faldas Son costosas La verdad Son para ocasiones Pues como más De punto de salir A cenar De punto de salir A una reunión De la de la iglesia Que nosotros acá Hacemos reuniones pastorales Y pues queda muy bonita A través de cinto Este cinturito Es súper hermosa A ella le tengo que comprar Unos tacones O unas botas No sé Y una blusita Que sea como más elegante Porque esos son Para ocasiones Más Más elegantes Este vestido También es Costoso Es un vestido También costoso Pero estaba en promoción Y la verdad Este vestido es de 160 mil pesos Aquí en Colombia Que ya es costoso Pero Dios me dé la oportunidad De conseguir un poco Más económico Y ya también es Para una ocasión Muy especial Ya también Tengo que comprar La chaqueta O el chaleco Para Para decir Qué lindo Trae A estas perlitas Este encaje Y pues Bueno Ahí está el vestido Para salir También así Alineadamente elegante Esta también Esta chaqueta Blazer También es costoso Y también es Para momentos Y ocasiones Muy especiales Hay salidas Donde uno Tiene que tener Su ropa Pues seria Elegante Yo tengo de todo ¿No? En mi armario Entonces Esta también Me salió Un poco Costosita Pero la verdad Está muy bonita Y Aquí tengo Unas blusitas Que compré Que ustedes saben Que una vez Tiene que salir De pronto al mercado De pronto Hacer alguna diligencia Entonces Me compré Esta blusita Para Para mis salidas Así Me pareció bonita Es un tono Rosa Esta también Me la compré En rayas Porque las rayas Y Las pepitas Están de mucho De modo Y bueno Yo creo Que estos son Mis En el momento Los Los Aufis Que compré Ya más adelante En otra ocasión Voy a hacer Otra salidita A comprar Entonces Ya les estaré Mostrando Lo que Dios Me permite Porque todo En su bendición ¿No? Bueno Dios les bendiga Ahora si Lo voy a dejar En compañía De mi hijo Que les va a mostrar También el compró Y también Tiene sus Aufis Que mostrar Bueno Quiero mostrarles Que Compré Unos Dos buzos Dos blazers Me encantaron Porque De verdad Que yo hace días Quería comprarme unos Y dije Pues la plata Que tenía allí Que era el gran esto Y pues la verdad Que yo mantengo Mucho en actividades De la iglesia Entonces Pues uno siempre Tiene que vestirse De buena manera Para dar una buena imagen Una buena impresión Eso es lo que Siempre uno Tiene que tratar Y la verdad Y me encanta la ropa De hecho Tengo demasiada ropa Ustedes ya vieron En el video De la limpieza De mi habitación Toda la ropa Que tengo Y eso Que no les hice El arreglo total Como iba a ser Lo del armario Pero pues ahí Vieron un poquito De la ropa Que tengo Y tengo ropa Desde mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Me dura demasiado Entonces por eso Cuando invierto No me duele Porque yo sé Que me va a durar Bastante la ropa Entonces Quiero mostrarles Este busito Costó Aquí en Colombia Costó ¿Cómo lo podríamos decir Traer en Colombia? Es un color Como gris Trae como Como un encaje De fondo Como entre blanco Unas rayitas blancas Y negras Y bueno Si el color Es como gris Pero trae Tres colores Combinados Entonces de verdad Que me gustó Ustedes ya veron Unas fotitos Que subí a Instagram A mi Instagram Con este buso Que lo subí Hace como Dos días Entonces De verdad Me gustó mucho Este color Aunque ya tengo Muchos busos De este color Pero de verdad Está muy bonito Muy bonito Entonces Mi mamá También me compró Este Que ya fue a Cali Entonces pues Este si me gustó Porque de verdad Es un color Que no tengo En mi armario Y miren De verdad Que pienso Que es un color Que no he usado En ropa Ya como deportiva Y de verdad Que creo que Que me luce Pues la verdad Me combina Cierto Está bonito Entonces de verdad Que Son del mismo material Como pueden observar Traen el mismo logo El mismo logo Lo traen Entonces creo que Los compraron En la misma tienda Entonces de verdad Están muy buenos Muy flexibles Observen Vean Estiran De verdad De verdad Que estos usos Sobre todo Es para el deporte O para salidas Así De verdad Que a mí me sirve mucho Porque yo hago mis videos Y de verdad Que pues Procurar siempre Salir con ropa diferente Porque no sirve con la misma Aunque uno tiene que saber Que uno no tiene la economía Para estar comprando usos Cuando uno quiera Pero pues Cuando lo hay Hay que aprovechar Ahora Les voy a mostrar Algo muy especial Que de verdad Que estos colores Me gustaron mucho Desde que los vi Yo iba con esa idea De comprar Estos blazers Yo fui a Cali Con esos de ayer Tengo que venirme Con mis dos blazers Porque si no De verdad Perdí la ida Entonces pues La verdad Que este color Me encantó Vean Es un blazer Muy deportivo Creo que estos son Los que están de moda Ahora en día No se puede mostrar Muy bien Pero les voy a mostrar Así por encimita Vean Yo tengo uno parecido De este color Es color azul Pero un color azul Ya muy más oscuro Trae esos botoncitos aquí Vean Botoncitos aquí Trae tres En la parte de aquí De las mangas Están bien definidos Porque de verdad Que aprietan bastante Con las manos de uno Con el brazo de uno Entonces No se ve suelto Porque a mi no me gustan Los sacos que quedan Como soltando Aquí en esta parte De aquí Como en bomba Me gusta que queden apretaditos Porque pues así Se ve más elegante Que queda el cuerpo Y pues la parte de arriba Ya del cuello Trae el cuellito Lo más de chiquito Y con la parte de aquí Ya trae Como un cosito En el bolsillo Como si tuviera un pañuelo De color blanco Y pues de verdad Que nada más El color Vean El color está precioso Bueno Quiero contarles Que compré dos Son del nuevo diseño Y la diferencia Es que este es de color rojo Rojo Vean De verdad Que me gusta mucho Ahora me está gustando Mucho de color rojo En la ropa Sobre todo Las camisas Y los sacos Entonces yo dije No obviamente Tengo que traerme Uno de color rojo Porque obviamente Es un color Que no tengo Todavía en sacos Y pues Es elegante Está bonito Me gusta Como se ve Y pues bueno Ya Luego les mostraré El outfit Como me queda Pues completamente Toda esta ropa Estábamos en la ciudad De Cali La verdad Que las cosas Son más económicas Que acá Donde nosotros vivimos Hay también Hay almacenes Y hay también Tiendas de ropa Pero si es más costoso Te fuimos a Cali Que es la capital De acá Del Valle del Cauca Y luego Miren lo que Lo encontré En mis niños Unos cojines Hermosos Me los encontré Y quiero aprovechar Para contarles Que nosotros No hacemos Aquí Temporadas De otoño Porque se sabe Que Colombia Cuenta con Todas las estaciones O sea En una No hay una O otra Así que hace Cuando menos Hace Verano Invierno Bueno Climas cálidos Frescos Pero Como sabemos Que estamos en otoño Nos quisimos también Entrar con ustedes Y darle un toque A nuestra casa De ese otoño Traer un poquito A nuestra casa Y miren Este cojín Hermoso Me gustó Y vean Las florecitas Y los colores No están tan Tan arrebatados ¿No? Pero Por ahí andando Vimos Estas bellezas Y hoy precisamente Vi a Nancy Estaba viendo el video De Nancy Decoraciones Y le vi unos Así también Miren que hermosos También como en todos Otras cositas No vamos a decir Que eso hace la decoración Sino que aprovecho Que estoy haciendo el video Miren Que preciosidad Esta herramienta Ustedes de pronto No puedan ver bien El color Pero los colores Pero si agregaron Ayer Los tonos blancos Y me pareció Que ambas Se veían hermosas Elegantes Y hermosas Entonces vamos a meter Por primera vez A nuestra casa Este otoño Bueno espero que nos sigan Acompañando Que no se van a aburrir Este video Porque ya mi hijo Les va a mostrar Lo que la novia También compró También se logró Comprar para arreglar El apartamentico Que ella Ya se va a pasar Para allá Y entonces Son cositas Que ya necesitamos Y miren Estos girasoles Tan hermosos Miren Que lindos Me parecieron Preciosos Para meterle A la casa Estos colores Yo tengo Mis cortinas Tengo mis cortinas Ya les voy a mostrar Bueno mis amores Estas son las cortinas Que voy a estar usando Para este Este Meterle ese color A la casa Que la verdad Ahorita hemos estado Todo blanco Prácticamente Pero le vamos a meter Este color De otoño Yo las tenía Entonces voy a lograr Aunque les cuento Chicas Que a mi este color Que no me gusta O sea ya saben Que yo les he dicho Que el color zapote El color que yo más De que esto Pero lo voy a hacer Por ustedes Por ustedes Porque a mi no me gusta Pero le va a quedar bonito Porque yo no lo voy a dejar solo Yo a este color Le voy a agregar El velo blanco En la mitad Y ya van a ver Y ya van a ver que se ve bonito Ya van a ver que se ve bonito Ya van a ver que se ve bonito Bueno ya acabamos este videito En lo que compramos En los outfits de mi mamá Yo creo que después les mostraremos Dos outfits Yo quiero hacer un video De outfits cristianos Outfits cristianos Para que vean pues Como nos vestimos nosotros Para ir a la iglesia Perfecto Y bueno pues Estas son las compras que hicimos Parte 1 Porque la parte 2 Es lo que compré Para el apartamento De mi novia Que ya también compró Algunas cosas Para el apartamento de ella Entonces Esa parte 1 Fue lo de nosotros Y la parte 2 Pues ya Luego se las estaré mostrando ¿Vale? Entonces Bueno mis amores Dios los bendiga Muchas gracias Por haber estado Hoy con nosotros Por habernos Dado la oportunidad De mostrarles También quería Preguntarles A ustedes Ya entrando en confianza Porque siempre les hemos mostrado Los aseos Arreglos de casa Las compras Bueno No hemos podido salir a pasear Ya Dios nos dará la oportunidad De salir Y cuando salgamos Pues les vamos a agradar Obviamente Pero también les quería preguntar Ustedes quisieran Que les hiciéramos un tour Por la iglesia Mostrando algunas cosas Que también es de De vida pastoral Como lo que nosotros hacemos Nuestro trabajo Los cultos No en sí todo el culto Pero sí mostrarles un poquito Quiero que me dejen Allí en los comentarios Si ustedes desean Que les hablemos Un poquito más De nuestra vida Cristiana Y ustedes conozcan Un poquito más Bueno hasta aquí este video Dios me los bendiga Como siempre Besitos para todos Dios me los guarde Me los proteja Me los cuide Que siempre el Señor Sea lo primero En sus vidas Y bueno Hasta aquí Dios me los bendiga Chao